Hacer el amor con otro ya no es igual en esta era digital, donde los artistas como Alejandra Guzmán quedan expuestos debido a las traiciones que sufren de parte de otras personas, sin embargo, esta vez se trató de su propia ropa. La revista de espectáculos TV Nota se dio a la tarea de mostrar una fotografía en la que la cantante Alejandra Guzmán dejó al descubierto sus encantos pero continuó con sus labores mientras realizaba una presentación. Todo comenzó cuando Alejandra Guzmán se presentó en el palenque de la ciudad de León, Guanajuato, donde encendió a más de 4.000 personas con su voz y escultural figura, pero un detalle en su ropa se asomó sin que nadie lo esperara. Tras encender las luces del escenario, Alejandra Guzmán fue bañada por la intensa luz y los fans pudieron apreciar sus lolas a través del vestido negro con transparencias que decidió utilizar. TV Notas aseguró que, aunque portara más accesorios como plumas, Alejandra Guzmán no dejaba de mostrar su pechonalidad a los miles de personas que se reunieron para escuchar sus melodiosas canciones. Incluso, la cantante Alejandra Guzmán aprovechó el espacio para invitar a sus fans a ver la serie dedicada a su vida y obra, advirtiendo que los televidentes tendrían que usar pañal para evitar hacerse del 2 de la risa. Sin importar el tema de su vestido, Alejandra Guzmán lo dio todo en el escenario e hizo lo que quiso en cada melodía que interpretó. ¿Qué te pareció el vestido de Alejandra Guzmán? Fotografía, Instagram con información de TV Notas Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!